Dios les bendiga, gracias por estar de nuevo con nosotros en esta edición semanal de este su espacio Miradas de Fe, como siempre agradecida de Papá Dios que nos permite contactar semana tras semana. Dios les bendiga. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien Jackie, ¿tú cómo te ha ido? Bien, bendecida por el Señor. Qué bueno, me alegro mucho, espero que también todas aquellas personas que nos siguen a través de los medios, a través del canal, también se encuentren bien. Hoy yo también recordarles que seguimos orando por nuestra hermana Evelyn. Así es. Que el Señor le ayude en la situación que tiene y que pueda proveer para ella también una ayuda para que pueda integrarse nuevamente al programa. Así es. Saludamos también a nuestros amigos y hermanos de Inmaculada TV desde Georgia, Atlanta. Dios le bendiga a todos ustedes y a toda nuestra feligresía, ¿verdad? Las diferentes parroquias, gracias de verdad por la sintonía. Vamos a empezar como siempre con una bendición de este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Señor, te bendecimos por tu misericordia, por este tiempo que nos regalas. Te pedimos que nos asistas con tu Espíritu Santo. Danos Señor el discernimiento, las palabras justas para llevar adelante esta obra de evangelización. Amén. Pues todas las personas que nos siguen, que siguen este programa para que también a ellos le abras el oído, puedan escuchar tu voz a través de nosotros y que toda esta obra sea siempre para honrar y gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Muy bien. Como siempre, nuestro acostumbrado resumen semanal, ¿verdad? Así es. Estuvimos hablando de la libertad. La libertad. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la libertad y decíamos que la libertad es una de las cosas más importantes que Dios nos ha regalado. Así es. ¿Por qué? Porque yo comentaba de una frase muy famosa que dice, si tienes algo, déjalo libre. Si vuelve, es tuyo. Si no vuelve, nunca lo fue. O sea, que cuando no tenemos libertad realmente no se puede expresar un amor sincero. El amor sincero se vive en la libertad plena. Así también decíamos que a nivel ya religioso, a nivel de la fe, poníamos el ejemplo de Adán y Eva, que Dios les ha hecho libres, nuestros primeros padres, les ha puesto en el jardín del Edén y les ha dicho que coman de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es. ¿Pudo Dios haberse evitado ese contratiempo, ese dolor de cabeza? Claro que pudo haberlo hecho. Si hubiese hecho al hombre sin el libre albedrío, sin embargo, les ha dado el libre albedrío. Poder elegir el bien o el mal. Y entonces Adán y Eva, en su libertad, engañados, claro, está por la serpiente, el demonio que toma forma de serpiente, y usando de esta libertad, de este libre albedrío, comen de este árbol. Querían conocer, es el engaño. Serán conocedores del bien y del mal, serán como Dios. ¿Y quién no quiere ser como Dios? Ya otras veces lo hemos dicho. Si Dios es el que dice lo que está bien y lo que está mal, Dios es el que pone las reglas. Si soy yo quien decido por mí mismo, pues nadie me controla. Y es lo que hoy también se nos vende en la sociedad, que la libertad la han confundido con el libertinaje. Que son dos cosas diferentes. Entonces, en esa libertad, podemos nosotros entonces seguir o rechazar a Dios. Dios había dicho también al pueblo, cuando les escoge y les quiere liberar y hacer de ellos un gran pueblo, una gran nación, dice que también les da esta opción. Pongo ante ti palabras de vida eterna. Dos caminos. Uno lleva a la vida, pero es angosto, es difícil de caminar. Necesita también de sacrificios. Y el otro es ancho, fácil de andar, poco sacrificio, pero que nos lleva a la perdición. Y la mayoría deciden ese, lamentablemente. Y también cuando Josué, ya a las puertas de la tierra prometida, también les dice al pueblo, mi familia y yo hemos elegido seguir al Señor. ¿Y ustedes? ¿Y qué responde el pueblo? Bueno, lejos de nosotros, adorar y servir a otros dioses. Al Señor, nuestro Dios, serviremos y escucharemos su voz. Entonces, hacen este pacto, esta alianza con el Señor. Y sin embargo, vemos cómo frecuentemente se vuelve a recaer. Por eso mismo, por la libertad. Yo decía también que muchas veces se quiere presentar a Dios como si fuera un titiritero. Y nosotros somos las marionetas que Él controla. Entonces, ese Dios sería un Dios perverso. Dios no es así. Dios nos ha creado en la libertad y en la libertad podemos llevar, conducir nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Nos hará libres. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando se habla de que esa es la voluntad de Dios. Muchas veces se presenta como que ya Dios tiene diseñada nuestra vida y por ahí tiene que ser y ya no hay vuelta atrás porque fue lo que Dios diseñó. Y no es así. Dios sí que tiene un diseño. ¿Y cuál es el diseño de Dios? Dice que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero no todos se salvan justamente por esa libertad que tenemos. Entonces, usando de la libertad podemos nosotros hacer el bien o hacer el mal. Que de ahí estuvimos hablando, Padre, también de quien traicionó a Jesús. Exacto. Que tuvo la libertad de escoger el bien. Exactamente. Entonces, se iba a presentar esta situación de la traición de Cristo, ¿sí? Que se iba a presentar. Yo decía porque Dios en su infinita misericordia nos ha dado la posibilidad de hacer o de rechazar, claro está. Pero que Dios ve hacia dónde van nuestros actos, pero no nos obliga a hacerlos. Recuerden que cuando hablamos de Nínive, Dios envía al profeta Jonás y estaba la decisión de que si Nínive no se convierte, será destruida en 40 días. Sin embargo, Dios perdona a los ninivitas. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron. Dios también cuando decidió destruir a Sodoma y Gomorra, él decía, cuando Abraham le suplicaba y si hay 50, si hay 40, si hay 30, 20 o 10 justos, la vas a destruir. No la voy a destruir. Pero sucede que no encontró ni siquiera 10 justos. Entonces, por eso decimos que no es que Dios nos trata como marionetas, no. Decíamos en un momento que comentaba yo acerca de un himno bellísimo en la Navidad, se llama la Calenda, esta Calenda de Navidad, que dice que al principio Dios creó el cielo y la tierra, asignándoles un progreso continuo a través de los siglos. O sea, Dios crea, de ahí viene también el tema de la evolución. ¿La creación fue tal cual lo muestra la Biblia en el Génesis? Pues sabemos que no. La iglesia está consciente de eso, de que la creación, tal como nos la narra la Biblia, es una catequesis para ayudarnos en la fe. Pero sí es cierto que fue Dios que creó todo lo que existe. ¿Y cómo lo creó? Ahí dice la Calenda. O sea, creó el cielo y la tierra, asignándoles un progreso continuo a través de los tiempos. O sea, muchos dicen, no, que la vida y todo lo que existe vino por azar. No puede ser, porque de la nada, nada sale. Que hubo un polvo cósmico, que vino el Big Bang, pero ¿quién provocó el Big Bang? Exacto. ¿De dónde salió ese polvo cósmico? Digamos que sí, que hubo un Big Bang, que todo se inició con un polvo cósmico, pero el que puso ese polvo cósmico, fue Dios. Entonces, eso quiere decir, Padre, que muchas veces los hombres viven presos de su libertad, porque no quieren captar esa verdad. Exacto. Por eso dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Porque mientras no vivimos en la verdad, no somos libres. Y por eso hoy día también somos esclavos muchas veces de las ideologías. Sí, sobre todo. Cuando las personas son guiadas por una ideología, no son libres. Y parece una contradicción, porque los que viven de ideología se muestran como las personas más libres del mundo. Más libres. Y luego ya la ideología te coacciona, porque esto es lo que a mí me han enseñado. Y eso me esclaviza vivir solamente de esa idea. Sí. Algunos pueden decir, bueno, pero el cristianismo también. Pero no es así. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, los diez mandamientos. Hay que cumplir los diez mandamientos. Bueno, ya me encerraron en esa casilla que no puedo salir de ahí, porque si me salgo de ahí, no es lo que Dios quiere. Y de ahí entonces está lo de que la fe y la razón no están divorciadas, porque la fe y la razón se pueden conjugar. Por eso el Papa de Emérito, ya difunto Benedicto XVI, siendo todavía Cardenal Ratzinger, escribe y dice que la fe y la razón pueden ser compatibles. Fides es ratio. Es bueno que los que la puedan encontrar la puedan leer, este documento, sobre la fe y la razón. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pero una razón científica, padre. Una razón científica. Es que la ciencia y la fe no tienen que estar divorciadas. A mí me encanta, para los que son más de redes y demás, en YouTube pueden encontrar varios videos de un padre que a mí me encanta, los comentarios, las reflexiones que hace. ¿Cuál sería ese padre? El padre Carreira. Ah, ok. Después de un padre Carreira, un jesuita, ya anciano, ya me parece que falleció hace un tiempo, pero él es un científico y es buenísimo. Entonces, él habla justamente de eso, acerca de la ciencia y de la fe y cómo se va conjugando todo. Entonces, yo decía, por ejemplo, acerca de esas ideologías que no nos hacen libres, que al final estamos presos de esa idea que nos han transferido, que el cristianismo es todo lo contrario. Porque el cristianismo nos dice, mira, esto es lo que quiere Dios, ciertamente, pero ¿y por qué Dios lo quiere? No es simplemente porque Dios lo quiere así, sino que eso tiene una consecuencia y tiene una razón de ser. Por eso es importante que, por ejemplo, a los niños, cuando hacen algo malo, muchos padres le dicen, no hagas eso porque a Dios no le agrada. Está bien que a Dios no le agrada, pero explícale por qué a Dios no le agrada. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de esa acción? Porque si no, estaríamos cayendo también en una ideología. Y no vender a papá a Dios. Simplemente porque a Dios no le agrada, viene papá a Dios, Dios nos castiga, entonces no se trata de eso. ¿Por qué Dios dice, no fornicarás, no adulterarás, no darás falsos testimonios? Entonces, explicarle que si tú das falsos testimonios, ¿cuáles son las consecuencias de eso y de los demás pecados? También habíamos hablado un poco de Judas, del papel de Judas, pero ustedes quédense ahí, que luego de la pausa, entonces retornamos con esta parte que estuvimos hablando y como parte del resumen semanal. No se muevan, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio Miradas de Fe. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre el resumen semanal con relación al tema de la libertad. Y habíamos, yo le había hablado al padre sobre el papel de Judas, que muchos piensan que Judas vino a eso. Y en el programa anterior, usted estaba explicando que no. Exactamente, decíamos que Judas tenía la libertad de rechazar esa propuesta, que es una propuesta del demonio, claro está, de vender al Señor. Pero dice el mismo evangelio que cuando a Cristo una mujer le echó el perfume y él se escandalizó, pues dice, oye, era un perfume carísimo. Dice, ¿por qué no se vendió este perfume y se regaló el dinero a los pobres? El mismo Judas. Era más importante, o sea, y dice el mismo evangelio, dice, no porque le interesaran los pobres, sino porque eras ladrón. O sea que Judas tenía en su corazón justamente el tema del dinero. Muchos dicen, ¿por qué Judas traicionó a Cristo habiendo visto tantas cosas? Así es. Ahí está la clave. Mamona, el Dios dinero. Porque él no lo traicionó simplemente por una traición, porque me hizo algo y me cayó mal, no. Fue por dinero. Lo vendió por 30 monedas de plata. O sea, siempre en el corazón de Judas estuvo la avaricia. Aunque se arrepintió al final. Se arrepintió, pero un arrepentimiento. Que lo dañó con la conde. Exactamente. O sea, ¿cómo podemos llamarle a esto? O sea, podemos llamarle, por ejemplo, cuando tú tienes un dolor. Cargo de conciencia. Un cargo de conciencia. Porque hiciste algo malo, pero sin embargo terminas haciendo algo peor. Que es lo que pasó con él. A diferencia de Pedro, pero le traiciona también porque le niega y llora. Pero se arrepintió. Exactamente. Judas se arrepiente, devuelve el dinero, pero se suicida. Termina ahorcándose. Entonces, para concluir el tema de Judas. ¿Se salvó Judas o no se salvó? Porque si estaba predestinado para eso, él no tenía otra opción. Entonces, si se condenó, entonces Dios es malo. Porque lo había predestinado para eso. Ahí es donde está el detalle. Es que no. Es que Dios no obligó a Judas a que lo hiciera. Que pudo haber sido uno de los otros. Claro, pero como te digo, era Judas porque ya Judas. Y abundaba ese pecado en él. Exactamente. Él tenía ese pecado dentro. Y una cosa, también en un momento cuando están en la última cena, que ya no hay vuelta atrás. Entonces, Cristo le dice a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Porque ya él sabía lo que iba a hacer. Exactamente. O sea, y ahí donde Judas sale, y dice el evangelista, era de noche. O sea, hablando acerca de las tinieblas. Y yo comentaba también que justamente cuando da el signo para que reconozcan a quién es que hay que apresar, es un beso. Judas, con un beso. Traicionas a tu maestro. O sea, porque un beso era un signo de afecto, de amor. Entonces, con un signo de amor, me vendes. O sea, qué cosa tan fuerte. Hay muchos Judas hoy en día, padre. Que nos besan, nos papuchan y al final. Pero el Judas es necesario, ¿sabes? Sí. Sí, el Judas es necesario porque también nos lleva a entrar muchas veces en la pasión que no queremos. Exacto. Entonces, muchas veces Judas es necesario. Recuerdese que el trigo y la cizaña deben crecer juntos. Exactamente. Y eso fue lo que pasó en la vida de Cristo con Judas. Que estaba esa cizañita. Estaban ahí los doce. Y entre los doce estaba ese, que era el hijo de perdición. Así es. Entonces, para no alargarnos más con el resumen. Sí, porque si no, vamos a seguir con el mismo tema. Nos tocaría entonces la libertad y la moralidad. Sí, la moralidad. Es importante porque los actos morales también dependen de la libertad. Ojo que ese es el tema de hoy. Eso. La libertad y la moralidad. Exactamente. Entonces, ¿por qué dependen los actos morales de la libertad? Porque una persona que hace un acto moralmente malo, para ser juzgado como moralmente malo, debería tener la libertad para actuar. Por ejemplo, en un momento hablábamos acerca de una persona que tiene una enfermedad mental y esa persona hace un robo. ¿Se puede condenar moralmente a esa persona? No. ¿Por qué? Porque él no estaba en la libertad plena de conciencia, de saber de que lo que estaba haciendo estaba malo. Ahora, cuando yo tengo una plena libertad, significa que moralmente, mis actos, yo tengo la capacidad de reflexionar, porque tengo una conciencia moral que me dicta lo que está bien y lo que está malo. Hay muchos que van a decir que no estaban en la capacidad. De hecho, en los tribunales se discute mucho esto. Cuando una persona comete un delito, exactamente, no, estaba borracho. No, estaba drogado. O tiene problemas mentales. Tenía problemas mentales. Y entonces usan muchas veces eso para disminuir la condena. Entonces. Sí, porque es muy fácil después que tú haces el robo, por ejemplo. Decir, no era que tiene un problema. Sí, es que yo no estaba fuera de sí en ese momento, es que me llevó tal situación a esto. Entonces, todo eso se ve, si realmente fue así o no fue así. Entonces, con el tema de la moralidad, muchas veces se está en la disyuntiva de una persona que no tenga fe, un ateo, puede ser una persona buena. ¿Es necesaria la fe, la creencia en Dios para ser una persona buena? Entonces hay que definir lo que es bueno. De hecho, Cristo, cuando le dicen, maestro, bueno, él dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Bueno solamente es Dios. Ahora, Cristo podría decir que eras bueno. Él podía decirlo, porque él era Dios, el Dios encarnado. Pero Cristo lo refiere en el sentido de que esta persona, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que nosotros llamamos una lisonja, o sea, un tumbasá, un polvo, como decimos nosotros. O sea, eso tú me lo estás diciendo porque realmente lo sientes o por darme gloria para obtener alguna ventaja. Eso es de mucho en la vida diaria, en la política, en el trabajo, los niños con la mamá, por ejemplo, se utiliza mucho eso. Es decir, entonces padre, ¿cómo medimos saber si el otro es bueno? ¿Desde nuestra propia libertad en la verdad? Entonces, los actos buenos, los actos buenos primero tienen que tener un objetivo. Para que sea un acto bueno, yo me fijo un objetivo. Ese objetivo debe tener también, como yo decía, un acto libre, que yo lo haga voluntariamente. Y debe tener un buen fin. Por eso decimos que el fin no justifica los medios. Un ejemplo, Robin Hood. Ay, sí. El famoso Robin Hood. Famoso Robin Hood. Robin Hood les roba a los ricos para darle a los pobres. Y eso mucha gente lo aplaude. Y es famosa la historia, las películas que hacen y demás. Pero moralmente no está bien. Recuerden, el fin no justifica los medios. De ahí vamos. Porque como que era robada. De ahí vamos al tema que estamos todavía en discusión, el tema del aborto. Yo me imagino. Sí, yo sabía que eso venía por ahí. Las tres causales famosas, ¿no? Es que el fin es bueno. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es el fin? Dicen, no, el fin es salvar la vida de la madre. O salvar la dignidad o el, digamos. O salvar la vida del niño. Exacto. Entonces, para preservar la vida de la madre, mato al niño. El fin es salvar a una madre. Pero utilicé un medio malo, ¿cuál es? Matar al niño. Y salvarlo, o sea, clínicamente, pero también salvarla de la dignidad y salvarla de una enfermedad mental que pueda ocasionarle eso. Exactamente. Entonces, de hecho, está, ya hay estudios de las consecuencias del aborto. Sí. Todo lo que produce. Es siempre negativo. Exactamente. Entonces, esta persona quiso hacer un bien. Es que vino mi comadre, por decir, señores. Vino mi comadre y me aconsejó porque mi hija salió embarazada. De un muchacho. Mordera, no vale la pena el muchacho y todo lo demás. Un jovencito no trabaja. Todavía no se sabe nada. Apenas tiene dos meses. La barriga no se le ve. Y me aconsejaron que la lleve. Y todavía no está formado. Exactamente. A tal lugar que allí le hacen un aborto y nadie se va a enterar y todo va a seguir normal. Eso es un feto, no tiene vida todavía. Exactamente. No. No dicen un feto, porque cuando dicen un feto ya estamos hablando de vida. Sí. Dicen simplemente eso es un montón de células. Ajá. Entonces, muchas veces el embrión lo llaman un montón de células. Pero resulta que la vida humana comienza con la unión del esperma con el óvulo. Ya ahí comienza una vida. Entonces, para salvar la dignidad, entre comillas, porque la gente va a decir y entonces la fama, mato a un ser humano por salvar una situación familiar. Pero padre, ¿qué es que ese niño todavía no piensa, no sabe, no nada? No, exactamente. Ni siquiera siente. Ahora, me alegro mucho, en una región de España, aprobaron una ley que para que la madre pueda abortar, abortar, tiene que hacerse una ecografía, no me acuerdo el término que usan, una ecografía 3D y escuchar los latidos del corazón. Y se lo ponen a la madre. Exactamente. Como para que se consienten. Después de esas tres cosas, si decide abortar, puede abortar. Que todavía no está bien, pero según la ley, siempre se busca el mal menor. En este sentido, no es que está bien, que aunque decide, no, no, no. Pero por lo menos, y me gustó mucho la forma de plantearlo de aquellos que defienden esta ley, porque dicen, si tú vas al médico y tienes, por decir, un tumor, te hacen una ecografía, una sonografía, y te muestran, mira, esto es lo que tú tienes. El tamaño y todo. Eso es lo que te vamos a sacar de tu cuerpo. Si tú tienes una situación, qué sé yo, en el páncreas, lo que sea, te dicen, mira, tu hígado, tu páncreas está dañado, mira, esta parte se ve más oscura, tu pulmón, no sé qué. Que siempre es así, te tienen que mostrar lo que te van a hacer. Entonces, ¿por qué no te pueden mostrar a tu niño? Ah, porque viene la parte sentimental. Es que dicen por ahí que ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. Entonces, como yo no veo al niño, no lo siento, entonces no pasa nada sacarlo de ahí. Por eso, esto de que la madre pueda escuchar y pueda ver el niño que lleva en el vientre antes de tomar la decisión. Bueno, seguimos hablando sobre la libertad y la moralidad. Tras la pausa, no se muevan, continuamos. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando del tema de la libertad y la moralidad. Y el padre, antes de irnos a pausa, estaba poniendo un ejemplo de lo que se está haciendo en una parte de España, donde muestran a través de un eco, podría ser... Una sonografía 3D y el escuchar los latidos del corazón del bebé para que la madre sepa qué es lo que lleva adentro. Y es concienciar a la madre, ¿verdad? Exactamente, que tome conciencia de que si se practica el aborto, realmente está matando una vida humana. Así es. No es simplemente un grupo de células, como muchas veces lo quieren presentar. Pero como el abortista aquí, por ejemplo, porque eso es una ley allá, no le interesa, porque también hay un tema monetario. Exactamente. Pues no lo hace. Exactamente. Entonces, otro ejemplo que vamos a poner acerca de que... Que decíamos que no es que está bien tampoco, pero por lo menos es un alicente, ¿verdad? Exacto. Entonces, decíamos que los actos morales deben ser también valorados por la libertad y la conciencia de la persona. Entonces, cuando uno hace una acción buena, lo puede convertir también en un acto malo. Malo. ¿En qué sentido? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver el evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 6. A ver qué nos dice Mateo, un ejemplo que nos puede ilustrar mucho. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 24. Ok. Mateo 6, versículo 24. Le damos. Dice. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a dos señores. Cuando ayunen... Vamos atrás un poquito. Ok. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu padre que está allí en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. No amontonen tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta palabra, yo comenzaba con el texto acerca del dinero. Entonces decíamos, hace un momento, poniendo el tema de Judas, ¿qué lo llevó a cometer un acto tan cruel, tan bárbaro? La avaricia. La avaricia, el dinero. Cuando hablamos, el aborto, ¿quién lleva a cometer un acto tan cruel? Es un negocio. Exacto. Es un negocio, el aborto. Todas estas clínicas abortivas se hacen millonarias, te das cuenta. De hecho, los restos de estos niños lo utilizan hasta para cosméticos. Sí, la placenta y eso. Esto que hoy día tenemos acerca de que en todos los países se están llevando a cabo estas leyes abortivas, en definitiva también es un tema económico. ¿Por qué? La idea es que mientras más personas existen en el mundo, menos recursos habrá. Si eliminamos la superpoblación, hacemos que disminuya la natalidad, vamos a tener menos personas, por ende, más recursos. Y eso que lleva a tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que se vende. O sea, todo se reduce al final. La nueva orden. El nuevo orden mundial. Se reduce al tema del dinero. Y aparece aquí, por ejemplo, lo de el ayuno. ¿El ayuno es bueno o es malo? ¿Es bueno? Es bueno. Y dice Cristo, cuando ayunes no seas como los hipócritas que desfiguran su cara para que los demás vean que ayunan. Que ayunan. O sea, el que ayuna para que el otro lo vea convierte un acto bueno en malo. Te das cuenta. Si das limosna, no andes topeteando por la calle para que todo el mundo sepa. Convierte la limosna, que es una cosa buena, en algo malo para sí mismo. ¿Por qué? Porque lo utiliza para un fin malo. Te das cuenta. Entonces, de ahí está de que el fin no justifica los medios. Igual que el que hace una ofrenda con la mano derecha que no lo sepa la mano izquierda. Exactamente. Y entonces vemos como muchas personas, después que hacen el acto, lo publican, lo promocionan para que vean que están haciendo eso. Exactamente. Entonces, todo acto debe ir siempre dirigido a lo bueno. Y para llegar a lo bueno, tengo que utilizar medios buenos. Así es. Si yo utilizo medios malos para llegar a lo bueno, lo convierto en un acto malo. Ahora, para eso, ¿qué debo tener yo? Debo tener una buena conciencia moral. ¿Y qué es la conciencia? Hay muchos que no tienen conciencia, padre. La conciencia la podemos definir de un modo sencillo como la voz de Dios en el interior de cada persona. ¿Por qué? Ojo, que hay voces que hablan y te mandan a hacer otras cosas, que entonces eso no viene de Dios. Exactamente. Hay que saber discernir. Hay que discernir. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la conciencia también hay que formarla. Por ejemplo, nosotros sabemos que existe lo que la teología llama las semillas del verbo. O sea, en cada persona Dios pone este deseo de acoger el bien y rechazar el mal. Ahora bien, la conciencia también se puede deformar y se puede formar. ¿Cómo se forma una buena conciencia moral? Decíamos anteriormente, se puede ser bueno fuera de creer en Dios. Cuando una persona tiene una conciencia bien formada a nivel a religiosos, o sea, sin tener nada que ver con religión, puede hacer muchas obras buenas. Sí. Pero en esas obras buenas, como no tiene una buena conciencia moral, también puede utilizar medios malos. Y ahí vamos, en el caso, por ejemplo, personas que ponen mucho dinero en el tema de la gente que está pasando mucha hambre, sobre todo, por ejemplo, en el África. Y para usar medios para evitar el hambre en África, ¿qué hacen? Ponen mucho dinero en el tema de la píldora anticonceptiva, del aborto, de esta llamada educación sexual que muchas veces se hace amoral. Y para ello están haciendo una cosa buena. Exacto, porque no hay una conciencia de lo que es bueno. Entonces, le falta esa formación de esta conciencia moral, que ya en los diez mandamientos viene dada una lista de normas que nos ayudan a crear una buena conciencia. Entonces, en la Sagrada Escritura siempre vamos a ver muchos proverbios, textos de la sabiduría, todos los salmos, siempre vienen cargados de enseñanzas morales, que son buenísimas. Padre, entonces, se puede decir que una persona que no tenga una buena conciencia es que le falta el temor a Dios, porque si tuviéramos temor a Dios, dejáramos de hacer cosas que no son agradables. Exactamente, pero una persona que no tiene fe, que no cree en Dios, tú no le puedes exigir el temor a Dios, porque no lo tiene. Claro, porque lo desconoce. Exactamente, de ahí es que viene que existen las personas cristianas, creemos en Dios, o los religiosos, y tenemos también las personas de bien, pero que no necesariamente conocen a Dios. Por eso, cuando la iglesia escribe sobre todo las encíclicas, las escribe para las personas de fe, para los fieles, pero también para las personas de buena voluntad, que no tienen fe, pero tienen buena voluntad. Pero a esas personas de buena voluntad, hay que también hacerle ver que su conciencia necesita ser formada, ¿para qué? Para que los actos buenos siempre terminen siendo moralmente buenos y no moralmente malos. He escuchado muchas personas que lo que piensan es que la iglesia lo que quiere es manejarlo. Exacto. A su ator. Piensan exactamente. ¿Y cuál es el beneficio que obtiene la iglesia de querer manejarte yo a ti? Al final es un bien para la persona. Te das cuenta. Entonces, lo que buscamos es que todos lleguen al conocimiento de la verdad para que sean realmente libres. Entonces, decimos, la conciencia, ¿cómo la podemos formar? Yo ponía un ejemplo. A un niño tú le dices, no hagas eso porque a Dios no le agrada. No solamente eso. Dile cuáles son las consecuencias de esos actos. Mira, a Dios no le agrada esto, ¿por qué? Porque esto conlleva a esto otro. Porque entonces va a tener una conciencia distorsionada. Exactamente. Y el día que este niño crezca y que, como sucede tantas veces, abandonen la fe, abandonen la iglesia, va a cometer actos inmorales y no les va a dar ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque piensan que todo lo que le habían dicho antes es simplemente una cuestión de ideología. Es que a Dios no le gusta. Es que a Dios no le agrada. No, no, no. Tienes que enseñarle el por qué a Dios no le agrada. ¿Cuáles son las consecuencias de cada uno de esos actos? De hecho, he sabido de personas que ya, gracias a Dios, están en la fe, pero que, por ejemplo, daban comentarios, pero es que el Señor es un egocéntrico, porque Él es lo que quiere que estén alabando a Él y lo pongan en el primer lugar. Entonces, ese egoísmo. Y yo decía, guau, qué conciencia tan distorsionada, porque todavía no conoce la verdad. Otros que dicen, esa puede ser tu verdad, pero no mi verdad. Y nadie tiene la verdad absoluta. Porque no llegan a la conciencia de que Dios, lo que nos enseña, no es solamente para bien nuestro y de Él, sino para el bien de toda la sociedad. Porque si no, seríamos islas. Yo estoy bien con Dios, estoy frío con Dios, no me importa lo que le suceda al otro. Y no, el cristiano tiene que importar lo que sucede a su alrededor, tiene que importarle la sociedad. Por eso nosotros no somos de aquellos que viven en una burbuja, ¿no? Dice Cristo, recuerden que están en el mundo, pero no son del mundo. No seguimos las enseñanzas del mundo. No nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo. Pero estamos en el mundo y tiene que interesarnos el mundo. Y tenemos que luchar para tener un mundo más justo. ¿Te das cuenta? Y sería bueno preguntarse, entonces, ¿para qué vinimos a este mundo? Exactamente, lo vamos a responder después de la pausa. Después de estos cortes, ustedes no se muevan, esto está buenísimo. Gracias por continuar con nosotros hasta el final de este espacio. Antes de irnos a pausa, estaba yo preguntándole al Padre, entonces, ¿a qué vinimos a este mundo? ¿Verdad, Padre? Eso, lo primero es que nosotros existimos por un acto de amor de Dios. Porque Dios se complace en darse. ¿Pudo Dios quedarse con los ángeles nada más? Pudo haberlo hecho. Así es. Y de hecho, ya tiene a los ángeles que me alaban, me glorifican, día y noche, toda la eternidad. ¿Para qué me voy a mortificar? Sin embargo, a Dios le complace donarse. Y la creación es un acto de amor, la donación de Dios plena. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este mundo? ¿Para qué estamos? Para amarle y servirle en esta vida y gozarle después de Santa Muerte. Cuando yo amo a alguien, yo estoy dispuesto a servirle. Por eso, para amarle y gozarle en esta vida y servirle en esta vida y gozarle después de Santa Muerte. ¿Y por qué no gozarle ahora? Comenzamos a gozarle desde ahora. Pero el gozo pleno va a ser cuando estemos con Dios cara a cara. Pero de una vida, una forma diferente. Exactamente. Entonces, a eso venimos a este mundo. Primero, como un acto de amor de Dios. Y segundo, para amarle y servirle y gozarle. Y hay muchas personas que no entienden eso, Padre. Que se quieren llenar tanto de dinero y piensan que esta vida no va a terminar en el caso de ellos. O que todo está acá y no existe cielo, ni infierno, ni nada. Y no se preparan realmente para lo que viene. Entonces, a mí me gustaría, como ya nos queda solamente este bloque. Sí, ya, wow. Me gustaría tocar algunos textos que nos van a ayudar acerca de lo que es la conciencia y la conciencia moral. Vamos a ver un poco, por ejemplo, qué nos dice el Señor. Si nosotros vemos, por ejemplo, las cartas del apóstol San Pablo o el apóstol San Juan. Son bellísimas que también vienen a educarnos. Vamos a ver lo que nos dicen, por ejemplo, romanos, la carta a los romanos. Recuerden que en algún momento comentamos cómo era la vida de los cristianos de Roma. Que era una vida un poco, un poco no, era una vida desordenada por toda la cultura que tenían los romanos. Entonces, romanos, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 14 al 16. Bien cortito. 2, 14, 16. Dice, En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener la ley para sí mismos, son ley. Como quienes muestran tener la realidad de esta ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. En el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio, por Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo ahí el apóstol San Pablo, lo que comentábamos acerca de personas que viven sin ley, o sea, que no son cristianas, pero también serán juzgados por una moralidad? Esa moralidad, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos una conciencia. Tú no conociste a Dios, tú no vivías en la ley de Dios, pero tú tenías una conciencia que te dictaba lo bueno y lo malo. Aunque no perfecta, porque es Dios el que nos da, digamos, la ley perfecta, pero sí hay dos actos que son intrínsecamente malos. Por ejemplo, matar, eso es malo en cualquier cultura. Entonces, alguno puede decir, sí, pero yo maté por esto, por esto, por aquello. Bien, pero dependiendo de lo que decía tu conciencia formada en esa cultura, serás juzgado. Que era padre, si puedo interpretar lo que usted está diciendo, lo que le pasaba, por ejemplo, a los creyentes de la ley, que solamente se regían por las leyes. Exactamente, se regían por esa ley, exactamente. Los letrados de aquel tiempo. Exactamente, entonces ellos, según esa ley, actuaban bien o actuaban mal. Ahora, si se mueren, digamos, antes de que llegara Jesucristo, ¿por quién serán juzgados? Por esa ley que ellos vivían. Ahora, ya conociste a Jesucristo, conociste la ley antigua. Entonces, aplica la conciencia. Exactamente, y existe también la ley del Evangelio, que es la ley del amor. Por eso Cristo dice, hipócritas, porque hacen esto y aquel y lo otro, te das cuenta. Porque eran fieles cumplieron de la ley, pero les faltaba algo, la misericordia y el amor que está por encima de la ley. Seguimos a otro texto para seguir hablando acerca de la conciencia. Los fariseos. Vamos a ver, ahí mismo en Romanos, la Carta a los Romanos, vamos a ver el versículo, el capítulo tercero, el 1, versículo 32. Ok. Capítulo primero, versículo 32. Dice, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. ¿De qué está hablando aquí San Pablo? Ya son conocedores de la verdad. De la verdad. Y aún conociendo la verdad, viven en la mentira y aprueban la mentira. Yo sé que matar es malo. Sin embargo, apruebo el aborto, los feminicidios, esto y lo otro. Entonces, yo voy a ser juzgado gravemente, porque yo rechacé la verdad para acogerme a la mentira. O sea, conociendo la ley, viven como si no la tuvieran y apoyan y aplauden a los que hacen tales actos. O sea, dice el Señor, a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. No es lo mismo cuando me llegue a mí el día del juicio, que conozco mucho, a uno que recién, por ejemplo, conoció a Jesucristo. A mí si me ha dado mucho, a mí más en mi seguirá. Porque se supone que usted tiene que estar en la verdad. Exactamente. Y qué pena de aquello. Es que conozco la verdad. Y si no estoy en la verdad, es porque yo he rechazado la verdad. Yo la he rechazado. No es igual que uno que no la conoce. O por falta de fe, padre. Sí, pero es que la fe, la fe, implica también una libertad. Fíjate que Dios no nos obliga a nada, absolutamente. La fe es un don, lo primero. Un don de Dios. Pero yo también tengo que desear esa fe. Ya Dios me regaló la fe, que es un don. Ahora, yo tengo que cultivar esa fe. Es lo que siempre uno dice, por ejemplo, con los bautizos, con la primera comunión. Este niño es su bautizo, su primera comunión, su conformación. Pero los padres, sus tutores, tienen que poner empeño para qué? Para que esa fe no se muera. Tienen que seguir llevándolo a la iglesia. Tienen que seguir educándolos en la fe. Porque si no es como una semilla que tú siembras, salió una plantita, nunca le echaste agua, nunca dejaste que le dé el sol, se va a morir. Padre, entonces, esa conciencia, esa fe, es lo que no puede llegar a ser santo. ¿Por qué no todos son santos? ¿Por qué no tienen eso? ¿Carece de eso o por qué no tienen el llamado? Sería bueno eso. Mira, todos tenemos el llamado a la santidad. Sí. Todos. Ahora bien, todos también tenemos la libertad. Si yo tengo una conciencia bien formada, sé lo que está bien y lo que está mal, ahora depende de mí que yo lo acoja. Por eso mucha gente dice, no, que eso lo hizo fulano porque era santo. Exacto. Pero era pecador en ese momento. Exactamente. Porque estaba vivo. Es que los santos son personas humanas. Se hacen santos ya después de, o sea, se les reconoce la santidad. Se les reconoce, pero todos estamos llamados a la santidad. Exacto. Se das cuenta. Entonces, vamos a buscar otro texto que también nos puede ayudar. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, vamos a volver al Mateo. Mateo 7.12, por ejemplo. Mateo 7.12. Recuerden que Mateo escribe para la comunidad judía. Entonces, en Mateo siempre vamos a ver textos que habla Cristo a los judíos. A los judíos. Que denuncia muchas veces los actos que hace. Entonces, aquí vamos a ver en Mateo, dije 7, en el versículo 12. Aquí estamos hablando para todo público. Para todo público, sí. Dice, no, y que Mateo, aunque fue escrito en ese tiempo para la comunidad judía, pero es para todos. Dice, por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganselo también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es lo que se llama la regla de oro. Si tú no quieres que alguien te haga algo malo, no lo hagas tú tampoco. Tú quieres que te hagan el bien, haz tú también el bien. Causa y consecuencia sería. Yo no puedo pretender que siempre la gente me sirva, me tire para arriba, me aplauda y yo siempre aplastando al otro. Entonces, si a mí me gusta que me traten bien, que me reconozcan, que me den cariño, yo debo también dar eso a la gente. Aunque eso no pasó, padre, o no se aplicó cuando Jesús estuvo vivo. Porque por más bien que le hizo a una comunidad, recuérdese que él decía que nadie era profeta de su tierra. Dice, ningún profeta había recibido su tierra y no cabe que un profeta fuera fuera de Jerusalén. Exacto, no quisieron reconocer esa verdad. Exactamente, cuánto bien hizo, pero hubo también una parte que sobre todo se sentían amenazados porque Cristo comenzaba a llevarse gente, sobre todo los maestros de la ley y demás, exactamente, este nos está dañando el tema. Exacto. Entonces, dice una profecía que es impresionante, dice el sumo sacerdote, conviene que muera uno por el pueblo. Para que vengan los romanos y hagan aquí una paliza a todo, mejor lo matamos a él y quedamos viviendo en paz, aún sabiendo que era injusto. Ganaba gente cada día más. Exactamente. Entonces, vamos a ver otro texto del Evangelio de Lucas. Recuerden también que en otro momento tratamos que el Evangelio de Lucas es el Evangelio que más habla acerca de la Virgen María. O sea que si usted quiere un texto sobre la Virgen María, no sabe más o menos. Ah, déjame ir al Evangelio de Lucas y ahí voy a ver lo que Lucas dice. Se dice que Lucas también era médico. Entonces, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Lucas 6, 31. Dice, lo que quieran que le hagan los hombres, háganselo también igualmente ustedes. Si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacen bien solamente a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen otro tanto. Presten a aquellos de quienes esperan recibir. Prestan a aquellos de quienes esperan recibir. ¿Qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Y vuestras recompensas serán grandes en el cielo. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Fíjate tú, lo que dice aquí el Evangelio. Yo decía, si yo quiero que me hagan bien, tengo que hacer el bien. Ahora, si me tratan mal, yo no debo responder con el mal. Esa era la ley del Telión. Exactamente. Yo te hice bien, espero un bien, claro está. Ahora, si tú me hiciste un mal, yo tengo que seguir respondiendo con el bien. Ahora, no hagas un acto de misericordia para recibir esa misericordia, porque hay gente que quieren hacer las cosas y que se le reconozcan. Entonces, ¿dónde está el tema aquí acerca de la moral, de la conciencia y demás? Que nosotros, como tenemos fe, creemos que más allá de los actos de bien en esta tierra, un acto bueno, existe también la vida eterna. O sea, que los bienes que yo haga aquí en la tierra no se quedan solamente acá, sino que también me van a ayudar, ¿para qué? Para que luego, cuando yo sea juzgado, tener una recompensa. Ah, entonces tú lo haces por tener una recompensa, no solamente por eso. Lo hago por el bien del hermano, por eso decía que nos ocupamos del otro, pero también sabiendo de que ese bien repercute a mi favor, porque voy a obtener en herencia vida eterna. Amén. Y que el haciendo el bien y es como ejercitar ese bien día a día, es el que nos va a permitir crecer en el espíritu y ser mejores personas, señores. Ya el tiempo concluyó por el día de hoy, pero qué bueno que todo queda colgado en nuestra diferente plataforma. Lo pueden buscar en YouTube, a través de Televida, el canal católico de la familia. Aquel que no haya podido sintonizar a tiempo, pues la retransmisión es los viernes a la... Mentira. La transmisión es los viernes a las 8. Retransmisión los sábados a la 1 de la tarde y los martes a la 4 de la tarde. Ahora sí. Así es que gracias de verdad por la sintonía, por estar con nosotros. Dios les bendiga. Y hasta una próxima semana el Padre va a dar una bendición ya para finalizar. Eso. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Dios les bendiga. Cuídense.